Los pobladores de la Asociación de Vivienda Santa Elena, Prolongación Los Pinos, Última Cuadra, se sienten olvidados por las autoridades. Su acceso nunca fue mejorado. Actualmente, transitar por la vía es caótico. Existen baches, huecos. A raíz de la pésima situación, hace muchos años no reciben el servicio de baja policía porque el carro recolector no puede ingresar a recoger la basura correspondiente. Luis Ángel Uriarte, vecino de la zona, dijo que las autoridades solo pasan las máquinas por la carretera desde la vía de habitamiento hasta 10 de agosto. Mientras tanto, los vecinos de la Última Cuadra son olvidados. Refirió que todos los candidatos municipales y regionales llegaron al sector solo a formar comités. Se han formado tantos que ninguno ha sido tomado en cuenta. Bueno, en verdad, esta cartera hace años, años, cuando han venido, las autoridades siempre vienen por acá, hasta van a pedir los votos y en verdad hasta van a venir a hacer comités por comités, comités, este barrio, hasta arriba. Y ahora somos los comités olvidados realmente, porque realmente ya no se han olvidado de esta cartera, es demasiado pésimo. No se han prometido que se le van a dar una raspada, raspada y realmente a ver, quisiera que hasta salir a un operado de aquí ya no puede salir realmente así, porque realmente a la operada hay que dejarle parte de arriba, porque es demasiada esta cartera. Pero los vehículos también se malogran, ¿no? Claro, anteriormente, siquiera estaba algo, un poquito, siquiera cuando llueve le rellena, siquiera con arena, pues la lluvia le rellena los huecos, siquiera un poquito, pero realmente antes llegaba el basurero por acá. Ahora como esta cartera está una pésimo, pésimo, ya ni el basurero a veces viene, pero en verdad, solamente cuando hacen mantenimiento de esta cartera desde la vía, esta calle se llama, es carretera Santa Rosa de Cumbás, pero realmente esta calle está como prolongación, los pinos, prolongación, los pinos, eso viene ya desde, cuando arreglan, le arreglan desde la vía de evitamiento hasta 10 de agosto más le arreglan. El resto ya somos, este, zona desolvidada, realmente. Son 45 pobladores que aportan a la comuna provincial de San Martín, pero hasta ahora no han tenido ningún mejoramiento en su acceso. Ningún motocarrista quiere hacer una carrera hasta Santa Elena. Les dicen que no pueden porque temen ser asaltados. Los consumidores de drogas se han apoderado de un sector de la carretera y eso también atrae a la delincuencia. Como está haciendo monte, monte, está haciendo monte esta carretera, la gente viene desde lejos, de otro sitio viene, hacen un basurano en esta carretera, botan la basura en la carretera y es pésimo, pues, a veces la gente como ve y de silencio esta carretera, le viene y le botan la basura también. ¿Seguridad? Seguridad, como hay monte, es monte a la carretera y hasta realmente vienen los, este, como se dice, los fumocitos vienen a estar fumando, se meten por ahí en los montes y a ver la gente que viene a pasear por acá, ya dicen, no queremos bajar por ahí, porque realmente, hasta mi motocarrilla dice, no, es silencio, pues, me asaltan y ya no quieren venir, ya dejarlos, por acá, por esta zona. Es un peligro, ¿no? Es un peligro para esta, y acá somos, en esta zona de la acción de vivienda Santelena, 13, somos 45 pobladores acá, 45 viviendes que vivimos y pedimos a nuestras autoridades que realmente, claro, se han visto que están arreglando por otro sitio, pues, se les pide, por favor, que, que no nos olviden, como, han venido también a pedir nuestro apoyo, aquí hay comités, pero, ese comité ya está olvidado, realmente, de la, que se acuerden, pues, de nuestra, de esta zona, más que todo, pues, a espadas del aeropuerto. Espera que la alcaldesa de la municipalidad provincial de San Martín, Juni Perea Pinedo, se acuerde del sector y realice el mantenimiento de la carretera.